Seguramente muchos de nosotros tenemos uno de estos en casa, ya sea para medir la batería del auto, hacer arreglos en la casa o porque trabajan como electricista y por supuesto para los que nos dedicamos a la electrónica. Es una herramienta indispensable en el día a día, pero no importa para qué lo uses, todos hemos enfrentado el mismo problema en algún momento. Sí, la batería baja, o peor aún, que el multímetro ni siquiera encienda o nos dé mediciones incorrectas por falta de carga, pero hoy les voy a mostrar cómo evitar ese dolor de cabeza, convirtiéndolo nuestro multímetro en recargable. Sin más que agregar, te doy la bienvenida a este nuevo video. En este video trabajaremos con el multímetro que siempre uso, el M890G. Lo primero que haremos será quitarle la funda. Este modelo cuenta con una protección contra golpes y caídas. Además, su pantalla está cubierta con un plástico que evita tanto impactos como rayones en el cristal líquido. Una vez que retiremos la funda, veremos que hay cuatro tornillos en la parte trasera que deberemos desatornillar. Al abrirlo, notaremos que hace uno o dos años modifique este multímetro. Si observan, hay una cinta aislante y un interruptor grande en la parte posterior. Pero se preguntarán, ¿qué modificación le hice? Más adelante en el video se los mostraré. Por ahora nuestro enfoque principal será convertirlo en un multímetro recargable. Para esto necesitaremos baterías de celular como estas. Es importante elegir bien y asegurarse de que estén en buen estado. Si la batería está hinchada, no la use, porque no les durará mucho. En mi caso voy a utilizar una de estas dos que tengo de proyectos anteriores. Además necesitaremos una fuente elevadora de tensión Stipa. En particular el modelo MT3608. También recreiremos uno de estos conectores reciclados de una batería de 9 voltios que esté descargada. Lo desarmaremos con cuidado para obtenerlo. Pero si prefieren, también pueden comprar uno. Por último necesitaremos un conector como este o cualquier otro que sirva para cargar nuestro multímetro. Puede ser este tipo o incluso USB. Más adelante veremos el diagrama del circuito electrónico para entenderlo mejor. También necesitaremos algunas cosas básicas como cables y conectores. Primero soldamos los cables positivo y negativo de la batería al módulo. Asegurándonos de respetar siempre la polaridad. Después soldamos el positivo y negativo al conector. Tal como este indica en la batería de 9 voltios. Así conservamos la polaridad correcta. Colocar el conector es buena idea para evitar estar cortando el cable del multímetro y de esta forma mantener su estado de fábrica. Una vez que hayamos realizado la conversión y calibrado la placa elevadora de tensión girando el trimpot, podremos verificar que el multímetro funcione correctamente, encendiéndose sin ningún problema. Esto no solo evitará que tengamos que reemplazar las baterías constantemente, sino que también nos permitirá usarlo más a menudo sin preocuparnos por quedarnos sin carga. Y ahora que hemos convertido nuestro multímetro en recargable, es momento de mejorar aún más su funcionalidad. Como mencioné anteriormente, durante todos mis videos, este multímetro ha tenido una modificación de retroiluminación con leds reciclados de tubos led. Al no ser recargable, consumía bastante la batería, lo que limitaba su uso. Ahora, con la conversión realizada, podemos aprovechar esta característica sin preocuparnos por quedarnos sin carga. Si está interesado en ver cómo hice esa modificación en otro video, un me gusta y compartirlo me ayudarían bastante para seguir creando contenido. Así que vamos a proceder a eliminar el interruptor que encendía las luces. Aquí podemos ver muchos componentes, pero lo que nos interesa en este momento es cómo simplificar el circuito de retroiluminación. Queremos lograr que al tocar un contacto, se encina tanto el multímetro como la retroiluminación de la pantalla. Eliminando la necesidad de un interruptor extra. Para entender cómo funciona, encontramos un transistor M5, cuyo nombre completo es 2SA812. Al observarlo podemos identificar su base, emisor y colector. Si seguimos el camino desde el colector, vemos que está conectado a un circuito integrado LM358, que controla algunas funciones del multímetro. No quiero complicarles demasiado, pero este transistor está enlazado al pin 8 del LM358, que es la entrada de voltaje. Lo que nos da una pista importante. Además, notamos que la base del transistor pasa por una resistencia antes de llegar al circuito integrado, que podemos considerar el cerebro del multímetro. Encargado de manejar la pantalla y todas las mediciones del voltaje. Para confirmar nuestras suposiciones, vamos a medir el transistor y verificar si encontramos alguna señal de encendido. Colocamos la punta roja en el colector y la negativa en el polo negativo de la batería. Con el multímetro apagado, no medimos nada. Ahora, encendamos el multímetro y volvamos a medir. Y como ven, encontramos una señal de encendido. Tenemos un voltaje de 3.2 voltios, solo cuando el multímetro está encendido. Este voltaje será suficiente para encender nuestras luces. Para aprovechar esos 3.2 voltios, es crucial entender que no podemos conectarlo directamente a nuestras luces, que requieren 9 voltios. Hay dos razones principales para esto. La diferencia de voltaje y el bajo amperaje de la señal. Primero, hablemos de la diferencia de voltaje. Las luces que estamos usando están diseñadas para funcionar a 9 voltios. Si intentamos alimentarla solo con 3.2 voltios, no recibirán suficiente energía para encenderse adecuadamente. En lugar de eso, podríamos verlas parpadear o incluso que ni se enciendan. Además, el amperaje que nos proporciona esa señal es de 3.2 voltios. Si conectáramos las luces directamente, corremos riesgo de sobrecargar el multímetro o quemar el transistor, lo que dañaría nuestro dispositivo. En términos simples, es como tratar de llenar una piscina usando solo una gota de agua. Nunca se llenará. La piscina son nuestras luces y la gota es esa pequeña señal de encendido. Para evitar estos problemas, comenzaremos colocando una resistencia de 1 kilo ohmio en el circuito. Esta resistencia actúa como un filtro protegiendo tanto el multímetro como el transistor de sobreconsumos. Luego, la señal pasa a la base de nuestro transistor BC547 que hemos agregado para utilizarlo como interruptor. En cuanto a la configuración, conectamos el emisor del transistor al polo negativo y el colector se dirige hacia el cable negativo de nuestras luces. Cuando la señal de 3.2 voltios está presente, activa la base del transistor, permitiéndonos que el paso negativo fluya hacia nuestras luces. Esto significa que al encender el multímetro, las luces se encienden. Por el contrario, al apagar el multímetro y hacer que la señal desaparezca, el transistor corta el paso del negativo, apagando automáticamente las luces. Ahora que hemos terminado, es importante aislar correctamente la batería y el elevador de tensión, con cinta aislante. Una vez que todo esté bien aislado, debemos asegurarnos de que el multímetro cierre correctamente. En mi caso tuve que retirar el conector de carga que le había puesto para que pudiera cerrar adecuadamente. Planeo colocar ese conector por fuera más adelante para facilitar la carga. Después de hacer esto, el multímetro cerró perfectamente y ahora está listo para funcionar. Como pueden ver, enciende sin problemas y ya no muestra la advertencia de batería baja. Nuestro proyecto fue todo un éxito. Si se pregunta sobre la durabilidad, esto depende del tipo de batería que utilicen. No es lo mismo una batería de 500 mAh que una de 2000 mAh. Así que todo depende de su creatividad y de los materiales que tengan a mano. En mi caso, instalé una batería de 1950 mAh que proviene de un celular. Lo que da una autonomía calculada de aproximadamente 9 horas. Sin embargo, dado que la batería es usada, el cálculo no es exacto así que me durará aproximadamente 8 horas. Encendido continuamente sin apagarse. Ahora, es hora de realizar algunas pruebas para ver cómo funciona. Primero, probaremos la continuidad y resistencia. Como pueden observar, todo funciona perfectamente. Ahora pasemos al capacímetro. Aquí tengo un capacitor electrolítico de 10 microfaradios. Al medirlo, obtenemos un valor de aproximadamente 8.40 microfaradios. Esto indica que el capacitor está bastante bajo, con menos del 15% de su capacidad. Lo que sugiere que probablemente no sirva para mucho. Por último, mediremos la red eléctrica a 220 voltios. Cambiamos la escala de alterna y colocamos nuestras puntas en el toma eléctrico. Como pueden ver, medimos 220 voltios en nuestra red eléctrica. Para quienes necesiten el diagrama del circuito, aquí lo tienen. En él, podemos ver cómo hemos organizado todo de manera clara. Primero, la batería alimenta el módulo Steep Up que eleva la tensión a 9 voltios. Lo cual hemos calibrado previamente, utilizando el preset en un costado. Luego, esos 9 voltios ingresan al multímetro. Hablando de la carga, hay varias opciones. Pueden implementar un módulo de carga comercial. O si no cuentan con uno, también pueden utilizar un simple diodo, resistencias o reguladores como el LM317. En este caso, si quieren simplificar al máximo, solo necesitan colocar un diodo 1N4007 en serie con la batería. Este diodo funcionará con una entrada de 5 voltios. Y la caída de tensión del diodo, que normalmente es de alrededor de 0.8 voltios, permitirá que carguemos la batería a aproximadamente 4.2 voltios. Este es uno de los métodos más simples de carga, ideal para baterías celulares. Recuerden usar solo baterías que incluyan un BMS en su interior. La mayoría de las baterías de celular lo tienen. Evite utilizar baterías de litio 18650 sin protección, ya que estas requieren un sistema de protección que se compra por separado. En cuanto al diagrama de la iluminación, ya lo hemos explicado anteriormente. Pero para quienes necesiten el diagrama del transistor, como interruptor, aquí lo tienen. La señal que hemos sacado es la que controla el transistor, encendiendo o apagando las luces. Antes de despedirme, quiero resaltar un punto importante sobre el módulo Steep Up que utilicé en este proyecto. Si hubiera intentado construir un elevador de tensión desde cero, habría sido complicado y poco eficiente. Especialmente para quienes buscan soluciones prácticas. Por eso opté por un módulo comercial que es accesible y económico, y que consume menos energía. Mientras que una versión casera puede requerir entre 500 miliamperios y 1 amperio. Una buena unidad comercial consume entre 100 y 250 miliamperios, con un consumo en reposo de solo 1 a 10 miliamperios. Además, su tamaño compacto permite que encaje perfectamente en el multímetro, lo cual es difícil de lograr en una versión casera. Si están interesados en un proyecto eléctrico no recargable que utilice, por ejemplo, una fuente de 12 voltios, podrían considerar usar dos resistencias para formar un divisor de voltaje, que también se puede aplicar a este multímetro. Aunque eso implicará algunos cálculos adicionales. Si desean profundizar en el tema del divisor de voltaje o en la construcción de un elevador de voltaje, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos y familiares. Yo, Ayudante Tecnológico, se despide. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!